¿Julieta Rodríguez se irá de nuestro país? La modelo expresó que es lo que realmente siente por nuestro país. Julieta Rodríguez con lágrimas en los ojos salió a defenderse luego de que un audio en donde se le escucha decir palabras indignantes fuera reprochado por todo el país. En entrevista para Amor, 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 aseguró que lo dicho era para dos personas y no para todo el pueblo peruano. Al ser consultada sobre lo que piensa cuando las personas le dicen que se vaya del Perú, Julieta Rodríguez respondió. La verdad no quiero irme, es mi casa para mi Perú. Yo me quiero irme y espero que las personas en estas épocas tan linda como es Navidad, abran su corazón y encuentren el perdón para perdonarme.